Porque nuestros fans en Facebook lo merecen, mañana, desde las nueve de la mañana, ocho centro, gran función de adelanto del primer episodio de nuestra próxima producción internacional, Contra el Tiempo. Entra a facebook.com, diagonal Mundo Max, para disfrutarlo de manera exclusiva y por tiempo limitado, y después del gran estreno en la pantalla de Mundo Max, previsto este martes, a partir de las nueve, ocho centro. Conoce más a nuestros personajes y sigue la historia de Contra el Tiempo en mundomax.com, diagonal Contra el Tiempo.